Después de permanecer por casi dos meses combatiendo el incontenible incendio forestal que se generó en la provincia británica de Colombia, Canadá, los brigadistas de la Comisión Nacional Forestal de Quintana Roo finalmente regresaron a casa. Fuimos a la provincia de Colombia británica, hubo muchos incendios forestales allí, entonces ellos ya entraron a una situación de emergencia y pidieron el apoyo del personal mexicano y por eso fuimos para allá. Nos trataron muy bien, de hecho trabajamos con ellos y fue un trabajo muy duro, pero igual fue un trabajo en equipo, ya porque prácticamente somos combatientes, fuimos de diferentes países pero siempre con el mismo objetivo que era apagar los incendios de allá. Fueron 270 brigadistas de todo México, de los cuales siete eran quintanarroenses, seleccionados para brindar apoyo a la nación canadiense, explicó Gaspar Pacheco, jefe de brigada del campamento en Felipe Carrillo Puerto. Estuvimos como mes y medio, de Chetumal, de todo el estado fuimos siete, siete elementos. ¿Fueron seleccionados o cómo se hizo? Sí, es una selección que se hace de acuerdo a las capacidades y el entrenamiento que tiene cada personal, se fue seleccionando para que, pues allá hay condiciones muy diferentes que aquí no, y tiene que estar preparada la gente. Antes de arribar a la capital quintanarroense, los brigadistas fueron condecorados por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pues para esta labor se debe contar con diversos conocimientos. Para empezar, tener conocimiento del comportamiento del fuego, cómo se comporta el incendio, las diferentes cosas que pueden hacer que se comporte. Tener conocimiento igual de las medidas de seguridad del personal mismo y de la gente que lleva su cargo. Y más que nada, pues eso, tener conocimiento de la herramienta que manejamos, la motosierra, la Mark 3, GPS, todo eso. Sí, la Gerencia Nacional de Protección contra Incendios Forestales nos ha dado capacitación constante a todo el personal. Para Notivisión, Rosy Dorado.